¡Ay, qué linda! ¡Mírenla! Ahí están las dos. Déjenme, yo también me pongo el traje. Esperen. Déjenme, yo también me pongo el traje y ya estamos pares. ¡Ahí está! ¿Ya vieron? ¡Estamos casi iguales! ¡Qué linda! ¡Me encanta cómo se ve! ¡Saquen foto! ¡Saquen foto! ¡Muy linda! Se ve muy bonito, la verdad. Ok. ¿Cómo diría... ¿Cómo diría Biri Biri? ¡Me gustan las palomitas con mayonela! Y se riría como... Ojalá ya no esté viendo este stream porque... ¡Qué miedo que se moleste! ¡Gracias, Biri Biri, por venir! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Yo me arriesgo a la floja! Perdóname, Biri Biri, te quedo mucho. Perdóname, yo no sé hacer tu risa. Perdóname, yo no sé hacer tu risa. Yo no me río como gaviota. Sí me mandó un gif muy enojado. Pero no importa, luego se contenta. Sí lo vio, sí lo vio. Me sigue teniendo en su pantalla. ¡Hostia! ¡Hostia!